Los cuerpos fueron encontrados fuera de la patrullera, la patrullera totalmente quemada, los cuerpos no. Uno de ellos se encontraba al frente de la misma con los dedos entrelazados, boca abajo, con disparos en la nuca. El otro al lado, el que sería el lado izquierdo de la patrullera, unos 4 o 5 metros, era el personal, el subjefe que estaba tomando su servicio. Había puntos de observación sobre la ruta. Lo que probablemente ocurrió es que divisaron a la patrullera y encontraron como un blanco de oportunidad la presencia de la misma en el lugar y produjeron el ataque. La preposición más fuerte es que la vieron de ida, es decir, cuando iban a dejar al comisario Cabrera y luego planificaron inmediatamente al regreso este atentado. Son criminales que no tienen un apego a la vida y lo mejor que ellos hacen es ocultarse. Y bueno, lamentablemente ayer ellos utilizaron todas esas herramientas para matar a personas inocentes en este caso y lamentablemente ocurrió y el lugar donde ellos estaban es ya a 200 metros aproximadamente de la ruta. Y es un lugar que es poco transitable.